Me quiero seguirme Seguime, seguime Buenas tardes, hoy nos vamos a presentar para otra edición de Hashtag Seguime Hoy nos vamos a conversar con el profesor de Muchaquitcardo Tocante el Momot Challenge para el mayor y joven también está sumamente alerta Tocante el Challenge que aquí también nos vamos a ir a la Boteca Flight También nos vamos a ir a la Dominicana Republic También nos vamos a ir a la Santa Dominga También nos vamos a ir a la Dominicana de Santa Dominga Son de la Dominicana, ahora nos vamos a ver en el episodio de Hashtag Seguime Muchos check nos out se muñeca nos y otra edición también es un momento interesante di HXC y un momento y nos hablo sigo y nos vemos y nos vemos chau entregar